Quitando los tropiezos de mi pueblo Dios te está llamando a ti a que si tú ves que ellos están haciendo lo malo, ya no lo hagas tú también Y que no imites las obras malas que ellos hagan, sea quien sea, sean inconversos o sean conversos Porque hoy en día hay muchos conversos tibios Los tibios tienen la capacidad de pecar y seguir pecando y seguir siendo cristianos Y todo está normal, pero a los ojos de Dios no, no está normal Entonces aquí el llamado es para todos aquellos que miran a otros pecar Pero no están haciendo cambio en sus propias vidas Si tú no cambias tu propia vida, no vas a cambiar la vida de los otros Y luego viene a caer el grande error de que pues no, pues nadie quiere Como un hombre en la mañana estaba poniendo en las redes sociales Cada quien hacemos lo que se nos da la gana Le digo, pues ya no hagas lo que se te da la gana Si los demás quieren hacer lo que se les da la gana, que lo hagan ellos Pero es necesario que los que escuchan su voz se empiecen a levantar Quitando los tropiezos de mi pueblo